Buenas noches, les habla Vladimiro Rivas, el 37.014, voice over de TNT, la tele tuya, la nueva televisión. Domingo, 30 de octubre, a la una de la tarde, duelo de modernos rivales, tiburones de la Guaira versus leones del Caracas. El batazo hacia el right, filtro, punto largo, tremendo, se va, se va, sin la... El Béisbol Tuyo, Liga Venezolana de Béisbol Profesional, la tele tuya, la nueva televisión. Canal 19 en Inter, 119 en DirecTV, 143 en Movistar y Canal 11 en CanTV. Siguen las retenciones y los homicidios, arriesgarán sus vidas tras cada pista. Los archivos del Cardenal, tercer capítulo, la tele tuya, la nueva televisión. Más música, menos ruido, On Stereo 100.3 En noviembre, encontrarás de todo en Las Pulgas del Este, Free Market Bazaar. Buscando algo que regalar en Navidad, o algo original como tu presupuesto. Nuevo, usado o antiguo, solo en Las Pulgas del Este. Si deseas contactar mi voz para identificaciones de radio, grabación de comercial, tips para DJs y más, comunícate con Luis Sangronis a través del número telefónico 044-145-751. 044-145-751. Y dale un giro profesional a tu radio. Sígueme a través de mis redes sociales, arroba Bladimiro Rivas.